Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que me veáis y desde donde la vais, soy abogada Nathalie González y mediadora fundadora de la asociación Objetivo Cero Víctimas con un mundo sin víctimas. Hoy os voy a hablar de la agresión sexual, que es un ataque contra la libertad sexual de la víctima empleando violencia o intimidación. ¿A qué me refiero cuando hablo de violencia? Acometimiento, coacción, fuerza física o imposición material, implica una agresión más o menos violenta o por medio de golpes, desgarros, empujones, intimidación, naturaleza psíquica, coacción, amenazas o amedrentamiento con un mal racional y fundado. En mi blog abogadannathalieosaz.com os he dejado que hacemos si somos víctimas o conocemos víctimas. Os invito a que lo guardéis y compartáis. En la cajita de descripción tenéis todos mis datos de contacto y mis redes sociales. Recordad, nacemos y somos siempre libres. Nada ni nadie puede cortar nuestras infinitas alas. Nos vemos en nuestra cita semanal los martes de Nathalie a las 19 horas españolas. Hasta luego.